Agradeciendo a todos los que han apostado a Vivencia de Fe, a Monseñor Masalles durante el tiempo que estuvo en el canal, a Lesslie Torres, a Mario, a Mayra Pueriet, a todos los productores que han estado, Rafael Noesí, a Alex, que son tantos y se me olvidan, agradecer al padre Ruiz, a todo el equipo técnico que han estado siempre que sí apoyando, porque al final y al cabo todos somos uno. Y nos ha dejado algo muy importante, y es que cada vez percibimos más la necesidad que haya una oferta en nuestra televisión, en nuestros medios, formativa para mamá y papá. Me ha ayudado mucho a conocer mi iglesia y amarla cada día más, porque cada persona que pasa por allí, hablándonos, enseñándonos, el pueblo perece por falta de conocimiento.